El futuro Iro viniendo por aquí, por el otro lado Ay que rico, ¿verdad? Hola 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 Que guay ¿Falta alguno? ¿No falta nadie más? Pues ya, te lo hemos dicho Que tienes que ir por la derecha Claro Ah, ya no puedes más ¿Qué pasa? ¿Yo qué sabes lo que pasa? Como tengo los uníes, estos cantos Ah, porque son muchos ya, ¿no? ¿Cuántos hay ahí? Venga, dejad pasar a esos, hombre Aquí se puede sentar aquí adelante Si el rellenito pesa lo mismo que los 30 Bueno, familia, esto es un tema muy importante, la verdad Porque hemos hecho a nuestros hijos Todo lo bueno que pueda ser para ellos Yo el primero, ¿eh? Yo intento aprender de las cosas que yo escribo Que yo rapeo, ¿eh? Porque muchas veces escribo el rapeo y digo Esto no lo estoy haciendo Voy a intentar hacerlo Y eso es lo que se les va a quedar a ellos Y eso es lo que se les va a quedar a ellos Que es más en el mundo en que vivimos O sea que no está de sobra que en clase Que en casa Que en el parque Que los tíos Que los abuelos Que los primos Que estemos encontrándose a ellos Esto mola un montón, tío Esto es una bozada, ¿eh? Martínez, a que sí Claro, algunos jornalantes sentaros en el suelo Pequeñazos Bueno, pues ahora sí, familia Estamos llegando a la recta final Todavía queda un poquito más No solo alguien Pero esto es una parte importante Así que todo lo que estáis en el escenario, chicos Pues talmente ha sido lo que estáis en el escenario Los niños y niñas El estribillo vuestro, ¿vale? Así que vosotros os ocupáis del estribillo Y el resto Con la mano en el aire Atrás, adelante, izquierda, derecha Mano en el aire, valiente Se buscan valientes Que expresen lo que sienten Se buscan valientes Que a poquien y que enciendaran ¿Cuál es importante? Tú sabes lo que pasa Pero si les acuerdas No les quiero ser el mar Se buscan valientes Que ayuden Y se enfrenten a las reyes Y el único perro más Que con abuso siempre va Achata, bravujón Y pon esta atención a la lección Más allá en la hoja Que te quedas atrás El respeto en esta página Yo ya subrayé Que la familia Y así no es el primero donde debe pesar Sé valiente Y no percita de lo que vistes ayer Que el pie se siente solo Que el lugar dejó apartado Tu jugo de su lugar Yo ya estoy a su lado Tu jugo de su lugar Y el bravujón achatado Allí, y nada sides Las manos den Toma j OG TORONCE JAV birds De su lugar Que el lugar dejó apartado Que el lugar dejó apartado No vale ser La rima como activa, no la vas a cañar, a decirle como delante, ya no vas a cañar, ya no estás solo compañero, no te va a pasar nada, mira, da al frente una sonrisa y cabe todo levantar. Si hay alguien que se siente solo, si hay alguien que han dejado para nada, tú ponte en su lugar, tú ponte en su lugar y el autor ha cantado. Se buscan valientes que expresen lo que sienten, se buscan valientes que apoyen y despiendan algo, tú eres importante, tú sabes de dónde vas a ir, no mires a toda la derrota y tengas miedo al mar. ¡Voy a hablar las manos en el aire! ¡Voy a hablar! Se buscan valientes que parezcan valientes, que parezcan valientes, que parezcan valientes, que parezcan valientes. ¡Como! ¡Hey! Chico, la fuerza del valiente que parezcan valientes. ¡Horos chicos, ahora nada más! Se buscan valientes, fuerte, fuerte! Se buscan valientes, más fuerte, más fuerte, ¿cómo es? Se busca valientes, que expresen lo que sienten Se busca valientes, que apoyen y defiaman hoy ¡Muy bien! Comunidad, un ruido fuerte para vuestros vecinos Para vuestros pequeños, para el futuro El ruido para ellos Venga, vamos a ir saliendo por el vagón